Estamos con Alberto Carvallo y María Teresa Izquierdo. Ellos son matrimonios, jefes de la militancia de la zona cordillera en Santiago de Chile y queremos justamente aquí a los pies del santuario en esta jornada de dirigentes post 31 de mayo, hoy ya primero de junio, que nos cuenten ¿Qué ha significado para ustedes esta misión, este envío del padre fundador hace 70 años en su vida? No solo en la militancia, sino que como jefe, sino que en su vida matrimonial, familiar, personal. Bueno, en primer lugar creo que esta carta del 31 de mayo, esta misión del 31 de mayo significa un gran desafío. Un desafío porque nosotros como dirigentes y también como padres de familia tenemos una gran misión de dar la esperanza en relación a la misión que tiene la iglesia, de plantear que a pesar de los momentos duros y difíciles, después empiezan a salir brotes verdes y en eso hemos estado trabajando, trabajando para dar optimismo, para dar esperanza, para volverse hacia la historia, hacia 70 años y rememorar que hubo un hombre que se juzgó por el movimiento, que se la juzgó por la iglesia y que a eso estamos llamados, a trabajar por ella, a quererla, a rezar infinitamente por sus miembros y por nosotros y a infundir un fuerte espíritu de ánimo y de alegría. Dentro de la rama de familias, ¿no es cierto?, está la militancia y quizás la rama más grande, la de la zona cordillera, no solo en Chile, debe ser una de las más grandes a nivel mundial y la mayor cantidad de matrimonios son militantes. ¿Cuántas personas son las que están participando y con las que ustedes trabajan? ¿Cuántos matrimonios están hoy en día en la militancia en la zona cordillera? Hoy día en nuestra rama, la rama de familia de la zona cordillera, especialmente en todo lo que es la militancia, hay alrededor de 450 matrimonios. Y para nosotros, que ha sido nuestro segundo año como jefe de la militancia, ha sido un desafío bastante importante y ya que ayer se cumplieron los 70 años, nosotros lo asociamos con los vínculos. Esto de reencontrar nuestros vínculos y nuestra labor ha sido encauzar, aglutinar a todos los matrimonios, porque vemos que es, como habíamos comentado, es una gran masa de matrimonios, que tenemos que juntarnos, vincularnos. Y también, como misión, que fue encargado con los jefes de rama hace dos años atrás, queremos también dar una misión, porque tenemos nuestra misión de aglutinar, de vincularnos. Y el otro tema que también hemos visto, que somos como instrumento, hemos sido la causa segunda, como dice nuestro padre fundador, para tener un apego mucho más arraigado de todo lo que ha sido esta misión del 31 de mayo. A través de Chenestad Vivo y sus distintos canales de difusión, nos están viendo el día de hoy desde México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, distintos países donde está el movimiento de Chenestad en Estados Unidos también. Nuestro padre fundador estuvo en Milwaukee y de allá también hay una comunidad que nos está viendo. Fernando, ¿qué mensaje les podrían dar a ustedes respecto al sentido del 31 de mayo para ellos, para quienes están lejos físicamente de Bellavista, pero tienen ya su santuario, donde pueden también recibir las gracias? Yo creo que uno de los grandes privilegios que tenemos nosotros como miembros del movimiento es el sentirse parte de algo y sobre todo el fuerte concepto de familia. Cuando uno tiene la oportunidad de conversar con gente de otros lugares, ya sea dentro del mismo territorio nuestro, que hoy día estamos en una jornada nacional, vamos a estar con gente de extremos bastante alejados de nuestro propio país y también hemos estado en conversaciones con gente que viene de Paraguay, etc. Es un gran sentido de familia, de que independiente de donde uno esté, tú sabes que hay gente que está trabajando, que está rezando, que está aspirando a lo mismo en todos esos lugares porque tenemos un padre en común. Y esa es una gran sensación de pertenencia y es una gran sensación de aunar los vínculos. Mira, yo creo que esta vinculación que tenemos nosotros y que además del padre también nos vincula todos los santuarios, todos los santuarios que están en Estados Unidos, en México, en Alemania, en toda Sudamérica, eso nos hace que nos vinculemos, aunque estemos súper alejados, pero acá en nuestra tierra, Santa Bellavista, es una unión que se irradia a todos los otros santuarios y también se irradia a todos los santuarios hogares que tenemos, tanto en nuestras comunidades de la rama familia como en todos los otros países. Por lo tanto, esta gran familia está súper vinculada, no estamos nada, no estamos aislados, todos los que nos están viendo ahora en todos estos países que tú comentabas, Francisco, están acá, están acá junto a nosotros, reviviendo todo lo que el padre nos entregó hace 70 años. Nosotros los vemos como dirigentes constantemente, me ha tocado conocerlos y verlos, el compromiso que tienen es súper grande, pero uno no sabe de repente en la interna, en lo familiar, como matrimonio, con los hijos, ¿cómo viven esta misión? Mira, nosotros estamos casados hace, ya vamos a cumplir 25 años este año, tenemos cinco niños y nuestra misión, aparte del movimiento, ha sido esta misión familiar. Nosotros nos conocimos, cada uno tenía su propia historia, pero ahora que estamos juntos y vimos que nuestra misión es estar y aglutinar nuestra familia, estar juntos con ellos, ayudarlos, sentirlos y que también el movimiento no sea un punto de desencuentro con nuestra propia familia. Nosotros llevamos nuestra familia a todos lados, hacemos varias cosas en conjunto, hacemos picnic, paseos, la verdad es que es súper vinculante nuestra vida familiar con nuestra vida dentro del movimiento como jefe de la militancia. Y dentro de este ámbito familiar, consideramos que uno de los ejes principales es el santuario hogar. Ese lugar, ese refugio donde todos los días rezamos, donde pedimos fuerza, donde agradecemos, donde ofrecemos capital de gracia, donde lloramos también en muchas oportunidades y es nuestro principal gancho, nuestra principal compañía de la mater y también la presencia del padre, recordando esa frase tan linda que decía quien me busque en el santuario me encontrará. Bueno, tenemos una fuerte presencia de él en el caso puntual de nuestra casa, en nuestro santuario hogar. Muchas gracias María Teresa Alberto por este testimonio profundo, significativo en estos 70 años de la misión del 31 de mayo aquí desde el santuario de Bellavista. Gracias.